En la clasificación para la Euro 2024, la selección de Francia estrenará nuevo capitán. Se trata de Kylian Mbappé, que ante el retiro de la selección de Varane y Lloris, ha sido elegido por Didier Deschamps como el nuevo capitán del seleccionado francés. Una decisión que preocupaba mucho en Francia, no porque dudan de Mbappé, sino porque el jugador elegido naturalmente por el recorrido que tiene tendría que haber sido Antoine Griezmann. Mbappé ha sido consciente que para evitar conflictos por su capitanía, era necesario conversar lo que sucedía con Griezmann. Los dos jugadores han tenido un cara a cara y han expuesto sus puntos de vista. El 10 de Francia entiende la decepción que pueda tener Griezmann por no ser el capitán, pero así mismo Mbappé le ha dejado claro que cuenta con él como su mano derecha para liderar al seleccionado galo. Tras esta reunión, los dos futbolistas han decidido dejar este episodio de lado y ahora se concentran para los partidos de su selección. Así queda demostrado por las reacciones de Griezmann en los entrenamientos. Gracias. Gracias. Gracias.